En mi opinión, la oposición suficientemente, es decir, estamos bajo un complejo brutal y lo digo delante de un historiador, vamos, de un doctor en historia y de un escritor de historia, vamos, lo digo así, pero vivimos bajo un complejo que es que seguimos aceptando esa hiperlegitimidad de la izquierda que dice que es que la izquierda es buena y la derecha mala, la izquierda es limpia y la derecha corrupta, miren ustedes, hay personas corruptas y no corruptas, hay personas buenas y malas, pero si algo caracteriza precisamente a la izquierda en este país es su origen y su presente y su esencia corrupta, o sea, el Partido Socialista es la corrupción personificada, es la violencia institucional personificada desde su creación, desde Pablo Iglesias, desde la revolución, el intento de toma del poder en el 17, desde el golpe de estado en el 34, desde el otro golpe de estado que dieron también en el 34, desde la guerra que quisieron, el Partido Socialista es eso y tenemos que recordarle a este señor, que no quiero calificarle, que él es la corrupción, que es la peor corrupción. La política, porque no hay corrupción peor que pactar con terroristas, con golpistas, con asesinos y con comunistas a cambio de la impunidad de sus delitos, no hay peor corrupción y además porque la corrupción económica en España ha llevado el nombre del PSOE, nos hemos dejado, se ha dejado la población española engañar con un thrillerismo y con un dominio de los medios de comunicación que ha borrado el hecho de que el mayor ladrón en el presente de España, en los últimos años de España, el mayor ladrón por número de casos y por cantidad de dinero robado es el Partido Socialista Europeo Español.